Ladies and gentlemen, two-time Academy Award winner, Mahershala Ali Lo que es genial de Secret Invasion es que se vuelve directamente a Don's next series en Disney Plus El Cazador de Vampiros, de su agenda de producción de manera indefinida La película no se ha producido por problemas de guión y constantes cambios de directores y escritores Blade fue uno de los proyectos anunciados en el San Diego Comic Con del 2019 Con el actor Mahershala Ali como uno de los proyectos claves de Marvel Studios después de Avengers Endgame En esos 5 años Marvel Studios llegó a lanzar la serie animada de X-Men 97 Y varios proyectos para cine y para la plataforma Disney Plus Muchos de esos proyectos han sido super exitosos como Shang-Chi y Spider-Man No Way Home Pero también han tenido fracasos rotundos como Eternals y Secret Invasion En el 2020 durante otro evento Marvel Studios también confirmó que después de años de rumores Se está desarrollando una miniserie de Disney Plus llamada Armor Wars Centrada en el personaje de James Roddy Rhodes, el amigo de Tony Stark Que también es superhéroe llamado War Machine Hasta el momento dicho proyecto se anunció como una miniserie Y luego años después se anunció como una serie con varias temporadas Y luego dijeron que sería una película para Disney Plus Y luego dijeron que iba a ser una película para cine Pero hasta el momento el actor Don Schiedel Que interpreta a Rose War Machine en el universo cinematográfico de Marvel Ha dicho que no tiene idea de qué es lo que está ocurriendo con este proyecto Blade es un personaje que apareció por primera vez en el cómic Tomb of Drácula Número 10 de 1973 Comic fue cancelado, esto no evitó que apareciera en la cena animada de Spider-Man de 1994 En un total de 3 capítulos Todo cambiaría en 1998 cuando se estrena la primera película de Blade Con la actuación de Wesley Snipes La película fue un inesperado éxito Enfocando una mezcla de estilo urbano con acción, horror y ciencia ficción La película lanzó una secuela dirigida por Guillermo del Toro, Blade 2 En la cual Blade combate contra los Reapers Debido a que los productores no pudieron utilizar al villano Morbius Al estar dentro de los derechos cinematográficos de Spider-Man Que actualmente son manejados por Sony Pictures Quienes eventualmente hicieron la película de Morbius Con resultados negativos en taquilla y crítica El guionista David Goyer, quien escribió las dos primeras películas de Blade Filmó la tercera película de Blade Trinity Con Ryan Reynolds como el antihéroe Hannibal King Luego del estreno de la tercera película de Blade del canal Spike TV Lanzó una serie de una sola temporada con el rapero Sticky Fingers Snipe tuvo problemas legales que lo sacaron del mundo del cine por bastantes años Mientras que Ryan Reynolds trataba de entrar en el mundo de las películas superhéroes Con el guion de Linterna Verde para DC Comics Antes de Linterna Verde ya había realizado X-Men Origins Wolverine En donde se enamora del personaje de Wade Wilson Y su versión del cómic Y comienza el desarrollo y producción de las películas de Deadpool El mercenario o Casas Que logra hablar directamente con el público Como una sátira de las películas superhéroes Estas películas de Deadpool aparecen justo cuando las películas de Marvel Studios Estas películas de Disney y las películas de X-Men producidas por Fox Están en un inconstante punto Lo que nos lleva a Deadpool 3 En compañía de Wolverine de los X-Men Y encuentra a personajes de películas olvidadas Entre ellos el Blade de Wesley Snipes Para este punto los problemas de la nueva película de Blade Ya son de total conocimiento público Solo se ha visto un Blade Y solamente va a existir un Blade Uno diría que es una idea sencilla Y posiblemente hasta barata de producir Un tipo que mata vampiros Es un concepto que se ha visto en diferentes maneras Pero debido a que Marvel Studios tiene su fórmula De querer unir a todos sus proyectos a una sola narrativa Para hacer una película de super evento como Avengers Muchos consideran que el problema es querer comprometer Al actor Mahershala Ali A un solo personaje por varios años Por el otro lado tenemos a War Machine James Rhodes apareció por primera vez en el cómic Iron Man 118 Para reemplazar a Tony Stark en la armadura en el cómic Iron Man 169 Y eventualmente tener su propio nombre de superhéroe War Machine en el cómic Avengers West Coast 94 El personaje es un piloto de la Fuerza Aérea Que es amigo de Tony Stark Apareciendo en varias series animadas Como un aliado con su propia armadura Pero totalmente diferente a Stark Mientras Stark es impulsivo Rhodes es más calculador y moderado Llega a utilizar armaduras con mucho más armamento Que las de Tony Stark El personaje ha tenido momentos más dramáticos En los cómics Rhodes toma la armadura de Iron Man Luego de que Tony reflejara problemas de alcoholismo Pero mecánicas y diseño de la armadura Causan inestabilidad mental con Roddy Y es cuando rediseña la armadura en el modo War Machine De hecho la segunda temporada de la serie animada De Iron Man de 1994 Adapta la incomodidad de Roddy con la armadura Y durante varios episodios no utiliza la armadura Cuando se estrena la primera película de Iron Man Roddy es interpretado por el actor Terence Howard Pero luego de disputas salariales Howard es reemplazado por Don Sheddle Durante el resto de las películas de Marvel Studios Desde Iron Man 2 en adelante Y hemos visto esta versión de Roddy crear la armadura de War Machine Una especie de failsafe En caso de que Tony llegue a perder el control de sus acciones Y en Iron Man 3 Al ser un agente del gobierno Roddy toma la identidad de Iron Patriot Pero luego en la película Avengers Age of Ultron Usa una nueva versión de la armadura de War Machine Al igual que en los cómics Roddy pierde el uso de las piernas En un accidente adaptado en la película Capitán América Civil War Y luego de terapia vemos que tiene prótesis especiales de tecnología Stark Luego del sacrificio de Tony Stark Vemos a Roddy de vuelta en el gobierno En la serie Falcon and the Winter Soldier Y en la muy detestada serie Secret Invasion Es revelado que en algún punto de sus últimas apariciones Fue reemplazado por un extraterrestre Skrull Una raza de aliens que cambian de forma y se infiltran en gobiernos Antes de estos eventos la tecnología Stark fue confiscada por la agencia Damage Control Luego de que el villano misterio revelara públicamente la identidad de el Hombre Araña Y sus conexiones con Tony Stark En la serie Miss Marvel sabemos que Damage Control está utilizando la tecnología Stark Pero luego en la película Black Panther Wakanda Forever Vemos la introducción de Riri Williams Una chica que eventualmente tiene su propia armadura Ironheart Basada en diseños de Stark Esto es perfecto para que entre en un conflicto directo con Roddy Tomando en consideración de que es un personaje que ha estado en el MSU desde la primera película Y que desde un punto de vista comercial Disney y Marvel Studios Todavía pueden utilizar la iconografía de las armaduras de Tony Stark Armor Wars toma el título de una historia del cómic de Iron Man que narra algo parecido Tony Stark como Iron Man tratando de recuperar su tecnología Luego de que el gobierno perdiera el control de la misma Llevando a Tony a pelear contra varios villanos con armaduras Lastimosamente no se ha dado ningún tipo de noticias sobre este proyecto Y recientemente Marvel Studios lanzó un trailer con sus próximos estrenos para Disney Plus Que incluyen la serie de Ironheart El personaje que fue presentado en Black Panther Wakanda Forever El personaje en sí es una tradición de los cómics de Marvel Y una tradición de Marvel Studios Un adolescente con habilidades super heroicas Y la serie va a colocar a Riri Williams en conflicto con el villano Parker Robbins Conocido como The Hood Enfocándose en el tema de tecnología contra magia Que lastimosamente las películas de Iron Man no pudieron utilizar con el mandarín Triste realidad y la teoría que tenemos es que a pesar de tener buenos actores Como Terence Howard y Don Sheddle Realmente los guiones que le han dado al personaje de Roddy en el cine No son muy buenos El personaje realmente no ha desarrollado una personalidad que lo defina Excepto ser el amigo de Tony Stark Como Roddy es demasiado estoico y recto Es una contraparte de Tony Stark pero es presentado como el chiste de Tony Stark Realmente Tony Stark nunca ha perdido el momento para humillar de alguna manera en Roddy Es el tipo que nadie toma en serio Incluso si tomamos los eventos Secret of the Invention como canon La pregunta sigue ¿Quién es Roddy Rose? ¿Y por qué debería tener una película o serie como personaje principal? Cuando tienes la historia de un adolescente que crea su propia armadura Por alguna razón estos dos personajes han estado en un extraño limbo con sus proyectos Pareciera que estos dos personajes se han convertido en la humillación más grande de Marvel Studios Ya que por el lado de Blade parece que no pueden reconstruir el personaje que les trajo los éxitos a la editorial Antes de convertirse en un estudio de cine Mientras que por el lado de War Machine no saben que hacer con un personaje que ha estado desde el día 1 dentro de sus proyectos Muchas gracias por acompañar este video de la Ruta del Geek Nos vemos la próxima, dale like y suscribe ¡Gracias!